Pues finalmente no podemos hablar de otra cosa pareciera más relevante que el COVID y la relación. Sin embargo, bueno, tú Gil sabes que soy un apasionado de la historia y esta nos ayuda a poner en perspectiva lo que está sucediendo con el COVID. A continuación, un repaso muy sencillo de algunas pandemias y acciones significativas en la puebla de antaño, en la puebla colonial, en la perla de Nueva España. A ver, por allá por 1736, de 1739 al 40, algunos historiadores dicen, puebla sufre una pandemia donde muere la mitad de la población angelopolitana. Esta pandemia denominada el matlasáhuatl, que en idioma mesoamericano es red de granos o granos en red. Investigaciones contemporáneas la determinan como una especie de tifus, de peste o una variante de la hepatitis ojo. Eso es a finales del siglo XVIII. Los contagiados perdían la vida en tres o cuatro días. Esta enfermedad, paradójicamente, fue asociada a importantes cambios climáticos que afectaron las cosechas, impidiendo la nutrición, la gente estaba desnutrida, y que agrava la crisis social. Lamentablemente, la puebla de Los Ángeles se oscurece en el siglo de las luces. Sin embargo, fueron creados hospitales específicos y los cementerios fueron desplazados a las afueras de la ciudad. Obviamente, se busca limitar los sitios de hacinamiento. ¿Te suena, Gil, amigos del auditorio? 80 años después. ¿Qué es lo que pasa 80 años después? Bueno, el jabón de la perla de la Nueva España es hasta 1820. Habíamos aprendido la lección como poblanos. Las fábricas de jabón eran muy importantes en la economía de la Nueva España. Puebla producía aproximadamente unas 2.000 arrobas al año. La fórmula del jabón poblano sustituía la sosa cáusica convencional en el jabón de la época por un mineral local. En este caso, era muy utilizado en guisos prehispánicos. ¿Te suena? Bueno, al ser el más agresivo, este se llamaba tequesquite, menos agresivo con la piel, y permitía la mezcla de fragancias. El jabón poblano era codiciado en Europa de anteaño. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Tenemos un primer protocolo de sanidad. El primer protocolo de sanidad, en este caso, en vísperas de consumar la independencia de México, bueno, en este caso, la fiebre, el color amorbo, azotaron de forma funesta la incipiente república y, obviamente, a la ciudad de Puebla. Los muertos por la guerra, escasez de lluvia y hacienamiento humano provocaron las enfermedades, en este caso, motivo de la pandemia. El gobierno local instaura la Junta de Sanidad, ojo, muy importante, se convierte en la primera ciudad de México en implementar protocolos de sanidad contra epidemias. ¿Qué hacía esta Junta de Sanidad? Bueno, se encargaría, obviamente, de ordenar la limpieza de las plazas, los mercados y, sobre todo, difundir un formulario para socorrer a los enfermos. Unas hipótesis históricas rápidas a manera de conclusión sobre estas pandemias que azotaron no tan solo el México de Nueva España, sino la Puebla, la perla de Nueva España. Uno, el origen primigenio fue ultramarino, fue cruzando las fronteras, obviamente, a través de embarcaciones provenientes de Europa. Dos, afectó a todos los sectores sociales, sin distensión de edad, género o grupo social. Se propagó en sitios insalubres, donde trabajaban, comían y dormían cientos de personas, el hacinamiento. La falta de conocimientos higiénicos y médicos en tratamientos y prevención, evidentemente, favoreció su expansión. Y, vaya, todos los que somos apasionados de la movilidad lo sabemos, lo debemos de aceptar. Las vías de comunicación fueron el padrón de transmisión. Paradójicamente, el contagio fue cronológicamente sucesivo en todas las poblaciones que obedecían al trazo de los caminos reales existentes en la época. La ruta de la lana, le decían por allá, por el 1780. A manera de reflexión, Gil, amigos del auditorio, una frase, aquel que desconoce su historia, está irremediablemente condenado a repetir los errores del pasado. Tenemos en pantalla la imagen de una trabajadora de salud con el rostro propiamente despedazado por una ardua jornada laboral, los héroes de esta pandemia. Y, bueno, las similitudes entre la historia, hace más de 200 años, y lo que estamos viviendo no tan solo como país, sino como humanidad, pues pareciera que le dan la razón a la historia. Gracias. Gracias.